qué harían con este paciente que ya le habían subido la dosis a 60 miligramos cada 12 horas, pensando en TEP. Ahora, puede haber otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Nuevamente acá es un tema para dirigir qué piensan la mayoría, ¿no? Ojo, no va a haber quizá una única respuesta correcta, pero bueno, hay otras que sí son incorrectas. Lo que yo quiero solamente que vean es lo que pueden hacer en exámenes auxiliares en un contexto de un paciente que está empeorando, más allá de que sea COVID. Entonces, ingresó al hospital el 13 de julio, en la primera ola del COVID, obviamente por neumonía COVID, ¿no? Casi todo el hospital se transformó en pabillones COVID, ¿no? Los síntomas eran, el cuadro clínico, perdón, era casi único, ¿no? Fue más o menos 10, 14 días de síntomas respiratorios altos, fiebre, se agregaba después toseca y dificultad respiratoria progresiva. El paciente en su casa se iba tratando con hexametasona, hidroxicloroquina, citromicina, ivermectina. En esa época todavía no había el oxígeno domiciliario. Entonces, como el paciente no mejoraba, le decían ahí lo traían, ¿no? Llegó al hospital, lo hospitalizaban, bueno, en este caso lo hospitalizaron rápido, en esa época fue urología, donde conocen urología, ahí lo transformaron en COVID, atendidos por urologos y anestesiólogos también, ¿no? En las funciones vitales, cuando llegó a urología, esto ya es ahí, la presión elevada, entonces 180, pero miren, saturando 90 con 5 litros, ¿no? Pero llama la atención que no le cuentan la frecuencia respiratoria, porque no es igual saturar 90 con frecuencia respiratoria en 30 que con frecuencia respiratoria en 15, ¿no? Y lo otro, que no hay nada de datos, solo ponen anormales los hallazgos en pulmones, ¿no? Aunque la mayoría de pacientes tenían crépitos en mayor o menor medida de abajo hacia arriba, ¿no? Y lo que sí estaba orientado, ¿no? La mayoría de pacientes estaban totalmente lúcidos, ¿no? Aunque este paciente era de 70 años, sí estaba lúcido, hipertensio y diabético, que era la mayoría de las comorbilidades que tenían los pacientes en la primera ola. En los anales y en el laboratorio no había mayor cosa, ¿no? Lo que se veía era ferritina elevada, PCR elevado, a valores altos que no veíamos antes. No había lococitosis, algunos pacientes tenían locopenia, como este caso. Y ya empezábamos a ver esto del dímero D, que estaba un poco elevado, ¿no? 0,86, no era mucho. Y el fibrinógeno también un poco elevado, ¿no? La glucosa también descompensada, probablemente porque ya estaba usando dexametasona en su casa, en 150. Y miren, no tanto se usaba de la ferritina que se había agotado el reactivo, ¿no? Ahora, ¿en qué época estábamos? Esta es una charla que hice en enero del 2022. Bueno, estos son datos de estadística del VINSA, ¿no? ¿Cómo fueron las tres primeras olas, no? Esta es la primera, la segunda y la tercera ola, ¿no? El 13 de julio cae acá más o menos, ¿no? A la mitad de la primera ola. Obviamente sin vacuna. Bueno, en esa primera ola no había muchos puntos de oxígeno tampoco, ¿no? Pero donde más dramáticamente podemos ver la magnitud de esta pandemia es en las muertes, ¿no? Esta es una curva del SINADER que la mostramos en esta discusión de casos del 2021. Una paciente con COVID también. A ver, ¿cómo podías medir una enfermedad que mataba rápidamente, ¿no? Entonces lo que se descubrió en esa época es medir el exceso de muertes, ¿no? ¿Qué es el exceso de muertes? Es el promedio, y miren que es casi uniforme, ¿no? Las muertes que ocurrían en el Perú en el año 2017-2019, que no había COVID, ¿no? Entonces se comparaban con las muertes del 2020-2021. Se ve la marcada diferencia, ¿no? Pero miren, inclusive uno puede ver que desde ya fines de enero se elevó la mortalidad respecto a los años previos. Pero acá fue el confinamiento y acá todo el mundo salió porque era así. No era factible poder continuar un confinamiento en el Perú, ¿no? Día de la madre, día del padre y todo esto, ¿no? Entonces el paciente llegó acá. Y miren, ¿no? Son esa época, y se lo transforman a números, ¿no? 7.800 muertes por semana, lo cual son más de 1.000 personas diarias muriendo en el Perú, ¿no? No todas morían de COVID, ¿no? Porque había muertes, sí, de otras causas. Pero si hacen las listas, son 800 diarios de exceso de muertes. En el pico más alto de la primera OLA. Esos son, ¿qué? Cuatro aviones de 200 pasajeros estrellándose y muriendo todos. Esa es la magnitud de esta pandemia, ¿no? Y lo veíamos, ¿no? En la... Cada día en la guardia los pacientes morían, ¿no? Venían a una guardia y el día siguiente ya no estaban. Y morían conscientes, lúcidos, ¿no? En la primera OLA la edad era mayor, ¿no? De 60 años en promedio, ¿no? Y en la segunda OLA bajó el promedio de edad. Y esto es también el SINADEF, el exceso de muertes, pero ya 2022 y 2023, ¿no? Y acá ya se está viendo el efecto de las vacunas, ¿no? Acá es la tercera OLA, todavía había más exceso de muertes. Acá ya empezaron a aplicar la cuarta dosis de Moderna. Esta es la cuarta OLA, donde ya se ve más el impacto de la vacuna. Y siguió bajando y todo desde 2023 hemos tenido hasta menos mortalidad que los años previos, ¿no? Ahora, ustedes ven esta disminución. ¿Qué eran? Los hospitales se volvieron eficientes de una semana para otra. No, acá lo que ocurrió fue el hackeo, ¿no? De la página del SINADEF. Entonces, obviamente, lo bloquearon, pues, ¿no? Y ahí, por eso, hay un menor número de muertes registradas. Y acá, yo entiendo, porque sí consigue la época de fin del año pasado, un problema en el sistema del SINADEF también. Así que la curva es así, ¿no? Seguirla, ¿no? Seguirla. Hasta acá. Ahora, miren acá, ¿no? La curva, como le decía, ha bajado. Ahora, esta es una hipótesis, ¿no? Yo pensaría que, si bien a partir de la cuarta dosis de COVID, como no era obligatoria, ha bajado la cobertura de vacunación, igual impacta, ¿no? Pero no solamente impacta en, bueno, no infectarte, igual te vas a infectar de COVID. En diminuir las complicaciones. Pero las complicaciones de cualquier enfermedad respiratoria o infección respiratoria son neumonías también, ¿no? Neumonías bacterianas y complicaciones, ¿no? Y eso también se puede prevenir vacunándote con lo del COVID, ¿no? Y ahora sí, volvemos al caso. Este es el tercer día de hospitalización en el pabellón de urología y como ven ahí, describen, es muy escueto, ¿no? Las evoluciones. Porque sí, pues había una demanda intensa de casos, ¿no? Pueden ir ya al movimiento, 93% con 4 litros por cánula y ponen como plan, ¿no? Mañana destete porque está saturando más del 90%. Pero no hay frecuencia respiratoria, ¿no? ¿Cómo podemos saber que ese 93% sí es porque el paciente está mejorando? Entonces acá llegó con cánula en 5, acá viene la saturación, sí sube, ¿no? 98 con 4 litros por cánula y la frecuencia cardíaca baja, ¿no? O sea, sí podríamos decir que está mejorando la frecuencia respiratoria en 20 al día 18, ¿no? 5 días de hospitalización. Pero acá ya hay otras cosas, ¿no? Acá la saturación cae, le tienen que subir a 6 litros. Si bien la frecuencia cardíaca se mantiene, acá al día siguiente la saturación se mantiene, pero hay taquicardia, ¿no? Y acá también, acá la saturación cae, siguen bajando la cánula, ¿no? Ahora, este 20, sinceramente creo, es un invento, ¿no? Es poco probable que haya tenido 20 con 96 de saturación y acá tenga 20 también con 91 y taquicardia, ¿no? Entonces ya para el día 9, miren, la saturación cae a 85, le suben a 6 litros, pero sigue la taquicardia, el paciente está agresivo, ponen ahí. Y el plan dice cambiar la máscara de reservorio, interconsulta de psiquiatría, no entiendo para qué, ¿no? Porque está agresivo, se está ahogando, ¿no? Toman controles en el cual, si bien hay un aumento de lococitos, PCR, y la glucosa no explicaría eso, ¿no? No explicaría ese empeoramiento. Decir que tiene una infección puede ser, ¿no? Bacteriana, digo, ¿no? Seguimos la evolución, acá ya le pasan a máscara de reservorio, con lo cual, miren, no la frecuencia cardíaca cae, la saturación sube, obviamente, acá le bajan el oxígeno, con lo cual la frecuencia cardíaca sube, y eso es fisiología normal, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir si un paciente está hipoxémico. No solo va a bajar la saturación, quizá ni baja, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente empieza a ventilar más. Entonces, la saturación no es el único marcador de que un paciente va a estar mal. A grandes lagos, para los que recién han llegado, es un paciente varón de 70 años, hipertenso diabético, que se hospitalizó por neumonía COVID, no tenía otra patología, y mejoró inicialmente, como se veían algunos pacientes con neumonía COVID, pero después empezó a empeorar, ¿no? Esta es la evolución de las funciones vitales ya para el día 24, 11 días de hospitalización, ¿no? Un requerimiento al inicio, lo bajaron y luego requirió más oxígeno. Y este es el manejo que recibió. Hablo en la hospitalización. Y recibió efectivamente, ¿no? Esto es con el cárdex. La clásica de exametasona. En este caso solo le dejaron 7 días porque el paciente ya estaba recibiendo antes, ¿no? En su casa de exametasona. Enosaparina, dosis de 60. Era un paciente obeso. Le dejaron la dosis un poco más alta. Sextraxona. También dejábamos Sextraxona en esa época porque efectivamente no teníamos procalcitonina. Aunque igual en la segunda ola teníamos procalcitonina que salía en 0.000 y le seguían dejando mero banco, ¿no? Eso tampoco tiene sentido, ¿no? Pero bueno, acá todavía solo usábamos Sextraxona. Pero igual, tampoco tenía sentido, ¿no? No había lococitosis ni nada de eso. También se dejaba la citromicina, la ibramectina clásica. Todavía se seguía usando. En esa época. El omeprazol que nunca falta, ¿no? Acá inclusive paracetamol, clonacepam, ¿no? Entonces, hacia el final lo único que se mantenía era la enoxa, el omeprazol y paracetamol nomás, ¿no? A ver que el paciente mejore. Seguimos con la evolución. Acá le bajan, le suben. Pero miren la tendencia de la taquicardia, ¿no? Seguían. Y acá miren la frecuencia respiratoria, ¿no? Poco probable que alguien tenga veinte con esta necesidad de oxígeno, ¿no? Lo que le puedo sugerir con esto, por favor, que no se inventen datos, ¿no? Si no pueden contar la frecuencia respiratoria porque no tienen reloj, no tienen cronómetro celular, pongan ahí, ¿no? No puedo contar porque no tengo. También me ha pasado, ¿no? En COVID no teníamos tensiómetro. No voy a inventarme ahí un dato, ¿no? Pongo, no se toma presión porque no hay tensiómetro. No inventármelo. O tampoco copiarlo de la enfermera. ¿Tú qué sabes si la enfermera realmente lo tomó? Hablo de esa información. Ahora también, lo puede haber tomado, pero esa medida fue a las ocho de la mañana y tú lo estás viendo al mediodía. No es lo mismo. Entonces, si ustedes van a tomar funciones vitales, realmente háganlo. Y lo que van a escribir, que sea lo que han evaluado realmente, ¿no? Pero bueno, no miren la tendencia. Por acá subía 96%, pero 125 de cardíaca, ¿no? Un paciente que estaba en su cama, que no podía salir de su cama. Seguimos con el manejo. Acá ya le bajaron a 40 miligramos a la enoxa. Le agregaron losartán porque la presión empezaba a subir, ¿no? Y es lo lógico que cuando hay taquicardia, la presión sube, ¿no? La solución no siempre es dar antipertensión. Cuando hay estrés, también la presión sube. Pacientes que vienen en emergencia con cefalea tensional, en lugar de calmarle el dolor de cabeza, lo que le dan es catopril sublingual, ¿no? Entonces, no es el manejo. Esto es un artículo que se lo publicaron en 2020, en octubre todavía, ¿no? Y que encontraron en Francia y en España, en Europa, que fue donde primero ocurrió todo el brote mayor de la pandemia que después llegó a América. Empezaron a notar algo, ¿no? Que es que algunos pacientes, ojo, con necropsia, encontraban que tenían tromboembola pulmonar, ¿no? Y compararon los años previos, que era similar, tres años continuos, en Francia, en este hospital. Ojo, es un hospital también, ¿no? Y acá encontraron que para marzo, abril, justo que apareció la pandemia ahí peor, se duplicaron los casos, ¿no? Esto es en España. La tasa de tromboembola pulmonar diagnosticadas en pacientes COVID solamente fue 21% en esta serie, que fue cinco veces mayor que la del 2019, que no había COVID. Y había diferencias. Acá era más periférico en COVID, tenía una frecuencia cardíaca más baja. Y es lo que veíamos acá también, pacientes que saturaban 85%. No hablo que tengan TEP, no hablo que tenían neumonía COVID. Y tenían frecuencia cardíaca en 80, 90, o sea, no era mucha la taquicardia. Obviamente saturaban menos porque tenían además la neumonía severa. El dímero de, miren, más elevado, 10, que los pacientes con TEP del 2019. Pero la mortalidad era similar, ¿no? Un TEP te mata, ojo. Pero la mortalidad en esta serie fue similar a los pacientes no COVID. Esto de Mimo España, miren los dímero de esas, hasta más de 20. La tercera parte. Obviamente la trombomía pulmonar era bilateral y más distal, que antes del COVID eran más centrales. Y miren, existía trombosis o trombomía pulmonar periférica que inclusive en pacientes que no tenían tanta neumonía. O sea, lo demostraron con imágenes. Pero miren la localización, ¿no? Distal. Eso y eso hay que buscarlo, ¿no? No es que sale así a simple vista. Acá yo recién es que conocí al paciente, ¿no? Al día 18. ¿Y por qué? Porque era un familiar de un doctor, no sé si lo habrán conocido, Pedro Ortiz, internista, ya no trabaja acá. Me dijo, tengo familiares, creo que lo está manejando mal, ¿no? O sea, podría enfocarse distinto. Entonces ya, pues le dije que lo pasen, pues, ¿no? Yo no estaba de turno, pero entonces ese día yo todavía no lo vi al paciente allí. Acá saturaba 92%, pero acá, miren, 125 de cardíaca, 28 de respiratoria con 14 litros. Esto ya es evolución del bayón 1 segunda. 29 de respiratoria, sigue con taquicardia, 95%. Acá ya plantean descartar TEP, aparte, ¿no?, de otros de la neumonía COVID. Para no hablar mucho del tema, porque quiero que vean más el caso y otra cosa, si a alguien le interesa, es una revisión que hice del tema de tromomoria pulmonar en 2019. Y acá lo importante es en qué casos deben sospechar TEP y cómo deben enfocar, ¿no?, con la probabilidad clínica, si el paciente está estable o no está estable. En la noche, miren, la frecuencia respiratoria sube a 35, la saturación cae un poco a 93, la frecuencia cardíaca sube a 128. Acá ya le suben la dosis de anticoagulación a cada 12 horas 60 miligramos. No había reactivo de dimerode, se había acabado, así que no podíamos saber la magnitud del problema. Este es el haga que le tomaron el primero en la madrugada, saturaba 93, 75. Podrían decir que estaba bien, ¿no?, o estable, pero tenía taquimia, ¿no?, y taquicardia importante. Y el lactato, miren, hoy estaba subiendo. Ya, yo la veo acá, lo veo acá, perdón, ¿no? Para el día 21 de hospitalización le pregunté, no tenía tos, no tenía fiebre, no tenía dolor torácico. Ahora, eso no te descarta un infarto. Te aleja un poquito, la única forma es encima, así que no teníamos, ¿no? O sea, hasta ahora no hay, creo, que troponina por el hospital. EKG, ese era otro problema, ¿no? Ya, en el día puede haber cardiólogos, pero no entraban en esa época. Había un temor, había un miedo, al ajuste entrábamos nosotros, y por un tiempo, ¿no? No se podía hacer, ¿no? Estatura 89 con 15 litros, con 44 respiratoria, 105 de cardíaca, pero algo que no se hacía, es lo que yo le medí, es el pulso paradojal. Ah, y lo otro, ¿no? No tenía crépitos. Planteo el angioten con contraste, que era difícil. Si ahorita no hay contraste, para ser angioten en cualquier caso, en esa época tampoco. Comprarlo, el familiar, lo otro, sacarlo al paciente con un flujo alto, ¿no? Le expliqué al paciente o al familiar, cuando lo llamabas por teléfono, que podía sacarse la trombolicia. Rápidamente, esto es del 2021, en 10% de pacientes con COVID, miren la neumonía como era antes, se encontraban estos trombos, son múltiples, y esto producía una dilatación de cavidades derechas, que es lo que te da el pulso paradojal. Normalmente, el ventrículo izquierdo siempre tiene que ser mayor que el ventrículo derecho. Acá está el manejo, ¿no? En resumen. Acá estaba con 40 hasta el final, ¿no? 60, 40, recién acá, el primero de agosto, es que le dan la doble dosis. Estaba pensando ya en el diagnóstico, ¿no? Como profilaxis. Y como yo no tenía trombolisis en ese momento, yo decidí aumentar la 80 cada 12. A la noche siguiente la vuelvo a ver, porque en esa época nos programaban día-noche, ¿no? Estaba saturando 93 con los mismos 15 litros, pongo los diagnósticos igual, dirían que está mejor, pero no, estaba con 58 respiratoria, y el pulso paradojal subió a 20. Aunque el paciente refería que se sentía igual, ¿no? Acá le bajaban, le subían, acá se mantuvo ya con 15 litros permanente, pero esto, más que el reservorio, está desde el día, más o menos, 19, 23, ¿no? O sea, casi 10 días con más que el reservorio, que subías y bajadas, Pero miren la tendencia de la taquicardia, ¿no? y la frecuencia respiratoria como subió, ¿no? Por ese empeoramiento decidí usar la trombolisis, ¿no? Ese es el monitoreo que hice, pero lo vamos a ver más adelante, esto también está en la guía de en qué caso se debe indicar, pacientes hipotensos, no hay discusión, que tienen TEP, es absoluto, pero posible indicación en pacientes con hipoxemia severa a pesar del tratamiento, en pacientes que tienen difusión de ventrículo derecho también, ahora, que lo pueden tener por ecocardio, bien, pero ¿cuánto les demora hacer un ecocardio en un paciente que esté estable? No lo van a tener, que también lo pueden hacer con tomografía, ¿no? Ver la dilatación de cavidades que les mostré, ¿no? Pero también marcadores cardíacos elevados, troponina también se eleva en infarto de ventrículo derecho, no solamente un infarto de ventrículo izquierdo, y por ende te produce una insuficiencia cardíaca derecha, que te va a elevar, ¿qué cosa te va a elevar? La insuficiencia cardíaca, un marcador, que es igual a la insuficiencia cardíaca, ¿cómo? Pro BNP, ¿no? Pero en este caso no es insuficiencia cardíaca izquierda, es insuficiencia cardíaca derecha, pero algunos también, Decía, pro BNP elevado, furosemida, no, al contrario, y nuevamente, no te hablo solo de COVID, ¿no? Te hablo de alguien que puede tener tromemola pulmonar. Esta ya es una actualización de tromemola pulmonar, también está en el canal, pueden verlo ahí, dura menos tiempo, en el cual se describe pro BNP y nitroponinas elevados, en un cuadro puro de tromemola pulmonar, ¿no? Nuevamente, esto es antes de COVID. Esta es la guía europea, publicado en el 2020, el paciente con T agudo anticoagula, si está inestable, va a ser la reperfusión. Puedes observarlo, pero mejor la reperfusión. Pero si no está inestable, debes ver, si no con morbilidad y función de ventrículo derecho, le haces troponina y también puedes decidir usar trombolisis. Y este es el gráfico de las funciones vitales de la trombolisis. Comenzó así, le pusimos a las 10 y 10, demoró más o menos 20 minutos el que traigan el medicamento. Y miren, lo que me sorprendió a mí, más allá de la saturación o la frecuencia de reparatoria, es que el pulso para ojal cayó, ¿no? Cayó en 25 minutos y se fue moviendo la saturación, pero al final, lo que yo observé, es la primera vez que usaba esto, ¿no? Y que podía hacer el seguimiento. O sea, que usaba trombolisis en una sospecha de trombola pulmonar. Porque bien bonito, pues, ¿no? Yo hago la tomografía, veo el coágulo y hago el tratamiento, ¿no? Pero, ¿cómo hacer esto si no tengo? Solo con clínica, presión arterial, síntomas. Entonces, ¿por qué mejoró? ¿Por qué bajó la frecuencia respiratoria de 58 en 4 horas a 34? Por el meropenem banco. ¿Por qué? No, no le pusimos meropenem banco. Por furosemida, tampoco le pusimos furosemida. Por aspirina, clopidogrel, tampoco, No sospechamos infarto izquierdo, ¿no? ¿Por qué bajó en menos de 4 horas la frecuencia respiratoria? Ahora, no quiere decir que el paciente ya está para alta, ¿no? Y no quiero que vean el cambio, ¿no? Por la trombolisis, pues, ¿no? Que es lo único que se hizo en ese momento. El oxígeno estaba igual, la enoxa estaba igual, nada más. Y no es que le subía el oxígeno más, porque no se podía. Y no sangró, ¿no? O sea, el temor de alguien, no, no sangró, ¿no? Eso ya está estudiado también. El riesgo sangrado con trombolisis en ACV, en infarto, es 6%. Pero el beneficio que gana, y hablo de sangrados cerebrales mayores, ¿no? Pero lo que ganas, puede salvar la vida a un paciente, y ya acá en general, ¿no? Paciente con ACV isquémico, con infarto agudo en miocardio, pero también con trombola pulmonar, sea demostrado o sea sospechada, ¿no? Esto es otro artículo, vean los coágulos como eran, ¿cómo decís? Eran en COVID, ¿no? Múltiples en los dos lados, grandes. Algunos que le podían hacer ecocardio, miren la dilatación de la aurícula, o de las cavidades derechas, y este es un paciente que le hicieron trombolisis con estreptoquinasa. Veinticuatro horas después, miren cómo bajó, ¿no? Este tamaño es el mismo de acá, ¿no? Más o menos para hacer una comparación de lo que bajó, la tercera parte, ¿no? Esto es en India, seis casos también que trombolizaron con diagnóstico de T por angiotem, ¿no? ¿Y cómo sospecharon? Porque el dímero D aumentó bastante, ¿no? Más de 10 inclusive en algunos casos, más de 20, 23, ¿no? Y todos mejoraron, ninguno sangró. Lo que quiero que vean acá es, esto es el estudio de Francia que les mostré al inicio, en el cual pacientes con COVID ya tenían inclusive, este, con T, tenía más dilatación de ventrículo derecho, ¿no? Y lamentablemente las tomografías, a diferencia de antes del COVID, eran así, y era difícil que tú puedas ubicar los coágulos si no le pedías con contraste, ¿no? Porque generalmente no se pedía con contraste. Pero miren, acá ya se veía un coágulo, acá está más cerca para los que no vieron, que lo podías ver también acá en el axial, ¿no? Y eso concuerda con las necropsias o las pocas necropsias que se pudieron hacer en Estados Unidos cuando llegó el virus, ¿no? Después ya no se pudo hacer necropsias, más, ¿no? Por la carga y también el temor a infectarse, ¿no? Este es un artículo en que describen solamente eso, ¿no? No me acuerdo cuántos casos eran, pero una serie de casos, en el cual también describieron la miocarditis y todos los hallazgos del cerebro, pero miren estos coágulos púltiples, todo lo que está en flechas son coágulos, ¿no? En un pulmón, en una necropsia, de alguien que fallece, obviamente. Entonces, ¿qué quiero que saquen de esta charla? Uno que, una insuficiencia respiratoria en general, no es solamente por neumonía, sea COVID o bacteriana, está bien, sospechenla, puede ser la causa más frecuente, pero si ustedes le dan antibiótico y no mejora, sospechen en otra cosa, una de esas causas que ocurren en el hospital y que incluso puede ocurrir más porque esa es otra cosa, se da profilaxis con anoxaparina en poca cantidad, no se aplican los criterios de PADUA para anticoagular profilácticamente, con mucha más razón pueden hacerlo, ¿no? Y pacientes por cirugía, traumatología, hospitalizados obesos pueden hacer esto, ¿no? Más allá nuevamente del COVID, ¿no? Otra cosa, la hipoxemia no solamente es AGA, PAFI, en esa época se tenía que usar porque tampoco podíamos tomar AGA, a diestra y siniestra, así como hacen acá, AGA, entrada y AGA, salida. No, no, no se podía, aún así en la gente que necesitaba, ¿no? Porque esos HAGAS de salida no nos necesitan algunos, ¿no? Pero bueno, lo siguen pidiendo. Usaba SAFI, no, hay taquicardia, taquirnia, también, y su saturó, pero creo que ahora sí tienen la mayoría o todos, ¿no? Pulso paradojal, algo que no mencioné también que va con el pulso paradojal de signo de Kuzmaul, y solamente es ver, no solamente si tiene juicitación, sino ver si colapsa o no colapsa. Lo pueden ver en sus pacientes normales, lo que van a encontrar más es que tiene juicitación que colapsa. Pero si es un paciente que ven que no colapsa, es un signo de Kuzmaul. Y ojo nuevamente, acá, más allá del COVID, pero con mucha más razón en alguien que tiene COVID, tener en su cabeza eso, profilaxis, para que no curla, pero ojo, no previene al 100%, aún pacientes con profilaxis con venosaparina pueden hacer tromembuela pulmonar. Ah, antes que me olviden, ¿no? La prevalencia de tromembuela pulmonar es 20 casos por mes, en la mayoría de hospitales fuera a los que les mostré era en Francia, pero existe la tromembuela pulmonar. ¿Cuántos casos han diagnosticado ustedes en el hospital en este mes? Ah, levante la mano a alguien, un caso de tromembuela pulmonar que haya diagnosticado, o sospechado ya, más de 30 personas, nadie, ¿no? Bueno, nosotros sí, creo que un paciente con COVID o sospecha COVID, ¿no? Pero, en el nuevo segundo, pero nadie, ¿no existe la tromembuela pulmonar en el hospital Loaiza? Sí existe, solo que no la buscan. ¿Y por qué no la buscan? Porque no la pienso. Entonces, ya, si prevengo, igual hace tromembuela pulmonar, doy tratamiento, un miligrama por kilo cada 12 horas, pero hay pacientes ahora, a diferencia de hace 20 años, que son obesos y con 60 cada 12 no va a ser suficiente. La dosis máxima es de 80, ¿no? Pueden dar, hay que peso 80 kilos, 100 kilos, 60 es poco. Y en casos refractarios, y eso está escrito nuevamente desde la guía del 2019, 2020, antes del COVID, que se debe usar trombolisis en casos que no mejoran o debutan inestables. Y la ventilación mecánica sea invasiva o no invasiva, es cierto, pueden usarla, pero de nada va a valer que esté en UCI con ventilación mecánica y el paciente tiene un TEP y no lo siquiera lo anticoagula. O si no mejora con la anticoagulación, le das trombolisis. Igual va a fallecer. Luego, lo que estás haciendo es prolongar más la enfermedad, ¿no? Porque le estás dando un soporte ventilatorio y oxigenatorio, ¿no? Esto es una lista de reproducción solo de tromboprofilaxis. Es corta, ¿no? Porque tiene varios shorts. Creo que dura menos de siete minutos, ¿no? Porque, ojo, ¿no? Hay alumnos internos. Esto ocurre también en cirugía, también en ginecología. Puede ocurrir un... Ya, quizá lo más evidente es un TEP, ¿no? Por ahí la discusión es si es celulitis o no. Algunos le dan las dos cosas, ¿no? Antibiótico y anticoagulación. El problema es cuando no tiene TEP y hace dificultar la respiratoria, ¿no? Todo esto que hice fue en el 1 segunda, en la cama ahora que es 45, ¿no? En esa época eran 12 camas, nada más. Y ahí estaba yo. No es que la enfermera lo hacía, ¿no? Yo le tomaba esas funciones vitales cada 20 minutos. ¿Por qué? Porque efectivamente tenía que monitorizarlo. Por ahí se compensaba neurológicamente. Siempre estuvo el lago 15, pero lo que llamaba más la atención era la dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, no puede ser. Obviamente tuve que estar sentado ahí desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, pues creo que salí al pabellón, ¿no? Porque julio de 2020 no había vacuna todavía, ¿no? Nos daban una, esta mascarilla y que tenía que usarla dos semanas, ¿no? De verdad. Porque no te daban más. Ahora ya ni siquiera quieren usar la mascarilla ustedes, ¿no? Bueno, ya son libres, todavía estamos en un país libre. Pero bueno, ¿no? Entonces en esa época la justa les dije un tensiómetro, un estetoscopio y un saturómetro. No había esos monitores que había en los pabellones que les ayudaba bastante, pero eso no lo, el pulso paradojal no lo vas a poder encontrar con un monitor. Quizá, quizá con el pulso del saturómetro lo puedes sospechar, pero no lo puedes medir. Tienes que medirlo. La única forma de medir es con tensiómetro, nada más. Les animo a ustedes mismos que vean a sus pacientes. Lo pueden hacer inclusive con inspiración profunda, ¿no? Puede bajar un poquito, aún así normales, ¿no? Pero la cosa es que lo hagan. Obviamente, si un paciente tiene dificultad respiratoria o dolor torácico, pues también una pericarditis puede producir esto, y encuentran el pulso paradojal, ya les tienen que parar las alarmas, ¿no? No, ya ir no a esperar la cita para ecocardio, sino hablar con el cardiólogo para que le haga rápidamente la ecocardio, ¿no? Bueno, gracias. Espero que algo que le haya quedado busquen en sus pacientes sospecha, ¿no? Tampoco de ello vayan a trombolizar a todo el mundo, ¿no? Pero sí, por lo menos, profilaxis con enoxa y sospechar TEP en algunos pacientes que tienen dificultad respiratoria y no mejoran con antibióticos, que sí, es de acuerdo que es lo primero que tienen que pensar.